El segundo juego se llama el mini parcial, el mini parcial consiste en que yo te voy a dar 5 preguntas para llegar al 10, cada una vale 1,5 y hay una que va a valer 4 puntos, esa de 4 puntos la vas a elegir vos, yo te voy a decir obviamente las temáticas, van con opciones obviamente las preguntas, te voy a decir las temáticas y vos me vas a decir cuál querés que haga 4 puntos, te parece? Dale Perfecto, las temáticas son, el twist, sociales, te extraño, karaoke o la paulología? Eh, paulología La paulología te tenés fe en vos, es algo con respecto a tu carrera que tenés que saber en los 4 puntos, mirá que hay muchas personas que fallaron en esa Puedo fallar, sí, pero calculo que le tengo que pegar, en esa le tengo que pegar En esa le tenés que pegar, perfecto Bueno, empezamos con la primera, Pablo, el twist Se llama el twist, la primera yo obviamente te voy a dar opciones, así que el 1,5 lo podés tener Dale A pesar de que queda de manifiesto en la pintoresca canción que interpretaba Fabián Acantilo Cleopatra, emperadora egipcia, era considerada la reina de un río ¿Cuál era ese río? Te voy a dar opciones, tranquilo A. Río Nilo B. Río Buda C. Río Ganges Y me quedo con la A Correcto, Pablo, correcto, ya tenés 1,5 adentro, vas bien, eh, vas bien Muy bien Ya tenés el 1,5 adentro, mirá que Mati está a primer puesto del mes, hizo el 10 de 10, Mati, con dato Ah, el cabezón vuela, vuela, muy inteligente Bueno, vos volabas por los aires con la patada que te lo daba, pero bueno, con la patada que te daba, pero bueno Eh, vamos con la segunda, Pablo La segunda es sociales A ver en esta, vamos, como vamos, tenemos 1,5 adentro ¿Quién es el usuario con más seguidores en Twitter en el mundo? A. Justin Bieber B. Barack Obama C. Katy Perry Ay, Dios Me quedo con el pibe que canta, con el que dijiste primero ¿Primero dijiste? A. Justin Bieber, Barack Obama o C. Katy Perry, la decís vos Sí, ese, Justin Bieber Incorrecto, Pablo, incorrecto Barack Obama es el que tiene más seguidores en Twitter en el mundo hoy en día Todavía puede llegar al 8.50 y al 6 tranquilo, así que estamos bien De a poco, es como que nos embocaron en el primer tiempo A los 10 minutos, muchachos, recién empezamos Vamos, vamos calmando y vamos serenando Así que estamos bien La tercera se llama Textrario ¿Cuál fue el último partido disputado por la Superliga? A. San Lorenzo Patronato B. Unión Vélez C. Estudiantes Racing Por la Superliga A. San Lorenzo Patronato A. San Lorenzo Patronato, me parece El último partido disputado por la Superliga A. San Lorenzo Patronato A. Unión Vélez A. Estudiantes Racing A. No me acuerdo, pero A. San Lorenzo Patronato A. Incorrecto, incorrecto, incorrecto Pablo, todavía igualmente Estás, todavía nos embocaron Todos a 0 en 15 minutos Vamos, muchachos, a despertarnos No dejemos la joder Era Estudiantes Racing El último partido Por eso te remarqué Superliga El último partido de la Superliga Antes de la cuarentena Cuarentena que ya más de 100 días Fue el partido de Estudiantes Racing Así que bueno, tenés 1,5 de 4,50 Tranquilo Todavía tenés tiempo Y yo ahora te voy a poner La cuarta Que te la voy a poner acá Así la escuchás bien A ver, a ver, un minuto Perfecto Perfecto Ahí está Que se llama Karaoke No, no te la voy a poner Te la voy a decir Más difícil Te la voy a decir ¿De quién es la famosa canción Que en su estribillo Dice así? Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma ¿De quién es esa famosa canción? A Basilos C B Cabas C Maná No, Basilos Correcto, Pablo Correcto Perfecto Venís teniendo 3 Y si metés ahora Si metés ahora La paulología Te vas a un 7 Es un notón Es como que Estás perdiendo Contra el Boca De Riquelme Y Valermo 3 a 1 Y se lo mataste a 3 Se lo da vuelta Sí, dale Se lo da vuelta Bueno, vamos a la paulología Hiciste una buena estrategia Porque es una Para mí un poquito fácil Pero bueno Quiero que me diga Paulo Rosales Todos los equipos Donde jugó El señor Paulo Rosales ¿Profesional? Profesional Sí, señor También podés decir General Paz New Wells Unión Talleres Instituto Independiente Olimpo Unión de Calera Santiago Guández Bahía de Brasil Oriente Petrolero Esos son los profesionales ¿Estás seguro? Te estoy dando una chance más, eh ¡Oh, Dios! Hay uno que dijiste Que tenés una anécdota Muy, muy buena Ah, sí El equipo de Grecia Olimpiaco de Grecia Sí Correcto, correcto, correcto Paulo Rosales Se lleva los cuatro puntos Y termina Con un poquito de ayudita Con un poquito de bar A prueba A prueba Con siete El mini Parcial Es una buena nota Mati Obviamente sacó un diez De Mati Vuela Pero un siete Es una gran nota No te puedo decir que no Así que bueno No te puedo decir que no